Gente, vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos a ver cómo encara el partido contra la Juventus de Turín y lo último sobre la presencia o ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido y las buenas noticias que ha recibido el equipo en el entrenamiento de hoy. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos a analizar ya la primera noticia y vamos a ver cómo el Barcelona está interesado de nuevo en el central del Alacio, Luis Felipe. Reforzar la defensa ha sido una de las grandes obsesiones del Barcelona a lo largo de este último mercado de fichajes, poniendo sobre la mesa la dirección deportiva azulgrana una gran variedad de nombres para intentar satisfacer los deseos del técnico holandés Ronald Koeman, entre los que destaca el del brasileño Luis Felipe, que después de brillar con luz propia el curso pasado con la camiseta del Alacio, estaría nuevamente en la órbita del conjunto culé con vistas al curso que viene. Según desvela Mundo Deportivo en el día de hoy, el central brasileño de 23 años es una de las muchas opciones que maneja Ramón Planes para mejorar la parcela defensiva del Barcelona de cara a la próxima temporada, en la cual también se espera que aparezca Eric García, si finalmente el futbolista español, criado en las categorías inferiores del conjunto azulgrana, no renueva su actual contrato con el Manchester City, pudiendo llegar al Camp Nou a coste cero, lo que permitiría realizar una inversión económica adicional para reforzar la defensa con otro futbolista, que en este caso sería el ya mencionado Luis Felipe, el buen hacer del central sudamericano a lo largo de la última temporada y el comienzo de la presente, han llevado al Barcelona a fijarse en uno de los centrales con mayor potencial a día de hoy, en el fútbol europeo, en una operación en lo económico, no sería nada asequible, toda vez que Claudio Lotito, presidente de la Lazio, no está dispuesto a dejar escapar a uno de sus mejores hombres a cualquier precio, algo que ya pudieron comprobar otros grandes europeos al intentar sin éxito hacerse con los servicios del centrocampista serbio, Sergei Milinkovic Savic, por el que llegó a pedir hasta 100 millones de euros. Por tanto chicos, vuelve a sonar el brasileño como central futurible del Barcelona. Vamos a hablar ahora chicos del gesto que ha tenido Piqué con el club, uno de los jugadores que renovaban por el Barça por sorpresa el pasado sábado, era Gerard Piqué, que estiraba su contrato hasta 2024 con la escuadra azulgrana. Ya se había hablado de una adecuación salarial a causa de la pandemia, a cambio de alargar su compromiso, pero en este caso el diario Sport ha ido más allá, porque afirma este medio también que el central tuvo un gesto con el conjunto azulgrana en el que se formó, que ha sido el de rebajar su salario a la mitad para facilitar esas conversaciones, gesto que recoge ahora el citado medio y que sin duda alguna tendrá también el aplauso de muchos aficionados. Por tanto chicos, ha demostrado su barcelonismo Gerard Piqué. Vamos a hablar ahora chicos de todo lo que ha pasado en las últimas horas con Ansu Fati. Y es que la publicación de Salvador Sostres, el periodista en ABC sobre el Barcelona, en el que comparaba a Ansu Fati con un mantero jovencísimo y negro, ha provocado la ira del barcelonismo. Ante una posible denuncia del Barcelona, el periodista ha reculado y ha pedido perdón tanto a Ansu Fati como a los que se hayan sentido ofendidos por sus palabras en la crónica. En un escueto comunicado sacado en ABC, Sostres lamentó profundamente el malentendido, ya que según el propio autor, solo quería elogiar la belleza de los movimientos de Ansu. En la crónica del Barcelona sobre su partido contra el Ceren Baros, en mi voluntad de elogiar la belleza de los movimientos de Ansu y su clase como jugador muy joven, algunas expresiones fueron tomadas como un desprecio racista. Nada más lejos de mi intención ni de mi opinión. Muy favorable al jugador, como he expresado en todas mis crónicas desde que debutó. Lamento profundamente el malentendido y pido disculpas a quien haya podido sentirse ofendido. Esto es lo que escribió Salvador Sostres. La publicación fue denunciada incluso por Antoine Griezmann, lo que hizo levantar aún más revuelo. El delantero francés del Barcelona pidió respeto hacia su compañero. Por tanto, chicos, lo hablemos en el vídeo anterior. Lamentable el artículo de Sostres en ABC. Vamos a hablar ahora, chicos, de Jordi Alba. Y es que ha entrenado ya pura para el Clásico. Ronald Koeman puede recuperar una pieza a última hora para disputar el Clásico. El entrenador neerlandés ha visto cómo este jueves se ha reincorporado a los entrenamientos. Jordi Alba, pese a que había pesimismo en las filas azulgranas con respecto a la participación del lateral, Jordi Alba ha dado un paso al frente para estar junto a sus compañeros. Este sábado, Jordi Alba se lesionó el pasado 4 de octubre frente al Sevilla. Desde entonces, el futbolista del Barcelona ha hecho un sprint para intentar estar en el Clásico de este sábado. Koeman, el propio Jordi Alba y los servicios médicos del Club Azulgrana serán los que determinen si juega el choque ante el Madrid o lo reserva para el partido contra la Juventus. El técnico neerlandés, mientras tanto, puede optar por poner a Serginho de este en la izquierda, como ya hiciese frente a hacer embaros en el último compromiso del FC Barcelona. Por tanto, chicos, buenas noticias. La posible recuperación ya para el partido del Clásico de un Jordi Alba que sorprendentemente ha vuelto a los entrenamientos. Vamos ahora ya para finalizar, chicos, a ver lo último. Sobre el partido de Champions, Juventus-Barcelona. Y es que hace unos días Cristiano Ronaldo, futbolista de la Juventus de Turín, dio positivo por coronavirus durante la concentración de la selección de Portugal, motivo por el que volvió rápidamente a Italia para pasar la cuarentena y su proceso de recuperación en la ciudad en que reside. Naturalmente, el hecho de haber sido contagiado le apartó del equipo a la espera de librarse de la enfermedad para poder volver a jugar. En el horizonte, Cristiano Ronaldo vislumbraba el partido de Champions League contra el Barcelona del miércoles de la semana que viene, en lo que sería el primer duelo del portugués contra los azulgranas desde su marcha del Real Madrid. No obstante, el delantero portugués ha dado positivo en un nuevo test PCR y ha quedado automáticamente descartado para la cita. Los protocolos de seguridad de la UEFA contra el coronavirus obligan a los jugadores a pasar los test PCR una semana antes de los partidos para permitirles jugar. El caso es que Cristiano Ronaldo, que mantiene la cuarentena en su domicilio siendo asintomático, ha dado positivo en el penúltimo test, que hubiese tenido que pasar siendo el último y definitivo 48 horas antes del partido. Así las cosas, Cristiano se perderá el partido de la Juventus de Turín, que jugará este mismo fin de semana contra el Elas Verona y también el del Barcelona del próximo miércoles. El encuentro entre el portugués y el Barça se pospondrá al martes 8 de diciembre, fecha en la que los bianconeros y azulgranas medirán sus fuerzas por segunda vez en la liguilla. El importante duelo entre Barça y Juventus tendrá la baja de la gran estrella del equipo italiano. El conjunto azulgrana se quitará de encima una importante amenaza como lo es Cristiano Ronaldo, que sigue manteniendo un gran nivel desde que se fue a la Serie A. En su lugar, Andrea Pirlo apostaría por un Álvaro Morata que anotó dos goles ante el Dinamo de Kiev. Por su parte, el Barcelona no podrá contar con Gerard Piqué, que fue expulsado en el partido contra Feren Baros por cometer un penalti siendo el último hombre. El central culé será una baja muy sensible en defensa que será cubierta por Araujo, que podrá jugar su segundo partido en Champions League sin la presión de tener enfrente una amenaza tan grande como la de Cristiano Ronaldo. Por tanto, buenas noticias para el Barcelona. El portugués no estará en este Juventus-Barcelona. Por tanto, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que con esta baja el Barcelona es el favorito para ganar este duelo en todo lo alto contra la Juventus de Turín? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!